BTS ha remodelado la música pop a nivel mundial, pero más allá de sus exitosas canciones y enérgicos conciertos, cada miembro, RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook, ofrece una historia única. Al compartir detalles personales, luchas y pasiones con su amplia base de fans conocida como ARMY, se ha formado un vínculo profundo. Aunque BTS ha alcanzado el estatus de ícono, representando la cultura juvenil en todo el mundo, su honestidad y relación fomenta conexiones significativas con millones de fanáticos. BTS, revelando los detalles personales de los íconos globales. Mientras BTS, también conocido como Bangtan Sonnywandan, continúa conquistando el mundo con su música, los detalles personales, como sus cumpleaños, signos del zodíaco, pasatiempos, gustos, aversiones y primeros recuerdos, sirven como un puente que conecta a los fanáticos con las personas únicas detrás del escenario. Punto. Estas revelaciones íntimas crean un vínculo profundo, fomentando el aprecio por los siete talentosos artistas que conforman el fenómeno global. Echemos un vistazo a los detalles individuales de cada miembro de BTS. RM también conocido como Kim Nam-yoon, el líder y rapero principal de BTS, conocido como RM, llegó al mundo el 12 de septiembre de 1994 en Il-san, Gyeonggi-do, Corea del Sur. Como Virgo con tipo de sangre A, RM muestra creatividad y precisión. Dentro de BTS, sus habilidades de liderazgo se combinan con su talento lírico. Habiendo ganado fama mundial, los fanáticos celebran el cumpleaños de RM como el Día de Nam-yoon y lo marcan con campañas caritativas y tributos artísticos en honor a su influencia cultural. El impacto de RM se extiende más allá del K-pop, a través de su hábil composición y sus contribuciones para elevar a BTS como íconos musicales globales. Su arte y visión resuenan fuertemente en una audiencia internacional, desempeñando un papel importante en el éxito del grupo. Jin, también conocido como Kim Seo-kin. Jin, es el miembro mayor de BTS, aclamado como subvocalista y visual del grupo. Nacido el 4 de diciembre de 1992 en Aniang, Gyeonggi-do, la familia de Jin se mudó a Wacheon, Gyeonggi-do, cuando él tenía solo un año. Su signo zodiacal sagitario y su tipo de sangre o insinúan su espíritu aventurero y su naturaleza adaptable. La presencia de Jin en BTS está marcada por su talento vocal y sus impactantes imágenes, lo que le valió la admiración en todo el mundo. Celebrado por su calidez y humor, el cumpleaños de Jin tiene un significado ya que los fans de todo el mundo se unen para honrar sus contribuciones y su carismática presencia dentro de BTS y la industria musical en general. Suga también conocido como Min-Yon-Yi. Suga desempeña el papel del rapero principal de BTS. BTS, nacido el 9 de marzo de 1993 en Buk-gu, Daegu, Corea del Sur, como Piscis con tipo de sangre o, canaliza la creatividad y la empatía en su música. El lirismo agudo y el estilo característico de Suga son componentes críticos que acentúan la musicalidad de BTS, solidificando su estatura como una fuerza prominente dentro del grupo. ARMY conmemora su cumpleaños a nivel mundial por su arte y compasión. La influencia de Suga va más allá del rap, demostrando que es un artista versátil cuya cruda sinceridad conmueve profundamente a los fans, haciendo que su contribución a BTS sea realmente preciosa. J. Hope también conocido como Jung-ho-seok. Jung-ho-seok, mejor conocido como J. Hope, encarna la versatilidad dentro de BTS como bailarín principal, rapero secundario y vocalista secundario. Nacido el 18 de febrero de 1994 en Wanyu, Corea del Sur, el signo zodiacal de J. Hope es acuario y su tipo de sangre es a sus excepcionales habilidades de baile y su enérgico carisma en el escenario enriquecen notablemente las presentaciones en vivo de BTS. J. Hope, honrado por los fanáticos de todo el mundo en su cumpleaños por su personalidad alegre y su contribución al éxito del grupo, la variedad de talentos de J. Hope lo establecen como una presencia vital en BTS. Sus habilidades multifacéticas como bailarín y rapero complementan el estilo musical y la popularidad mundial del grupo. J. Hope también conocido como Jung-ho-seok. Jung-ho-seok, mejor conocido como J. Hope, encarna la versatilidad dentro de BTS como bailarín principal, rapero secundario y vocalista secundario. J. Hope, nacido el 18 de febrero de 1994 en Wanyu, Corea del Sur, el signo zodiacal de J. Hope es acuario y su tipo de sangre es a sus excepcionales habilidades de baile y su enérgico carisma en el escenario enriquecen notablemente las presentaciones en vivo de BTS. J. Hope, honrado por los fanáticos de todo el mundo en su cumpleaños por su personalidad alegre y su contribución al éxito del grupo, la variedad de talentos de J. Hope lo establecen como una presencia vital en BTS. Sus habilidades multifacéticas como bailarín y rapero complementan el estilo musical y la popularidad mundial del grupo. J. Hope, también conocido como Kim Tae-yung, J. Hope cumple los roles de subvocalista y visual en BTS. J. Hope, nacido como Kim Tae-yung el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea del Sur y luego criado en Heochang, su signo zodiacal capricornio y su tipo de sangre a ver reflejan ambición y versatilidad. Como vocalista experto con una impresionante presencia en el escenario, V. mejora las presentaciones en vivo de BTS para audiencias globales. Los fanáticos de todo el mundo celebran su cumpleaños por su espíritu creativo y su encanto. Inicialmente se centró en el saxofón antes de su formación en BTS, pero V. explora la música a través de una lente única de estilo personal y talento artístico. Entre talento en bruto y una naturaleza adaptable, V. contribuye con un impacto mensurable para hacer de BTS un fenómeno cultural. Su dinamismo dentro y fuera del escenario consolida su papel integral dentro del grupo. Jungkook, también conocido como Jeon Jungkook, Jungkook, el talentoso miembro de BTS, encarna los roles de vocalista principal, bailarín principal, sub-rapero, centro y el más joven, o maknae. Nacido el 1 de septiembre de 1997 en Busan, Corea del Sur, Jungkook se alinea con el signo zodiacal Virgo y posee un grupo sanguíneo a su voz dinámica, sus excepcionales habilidades de baile y su impecable presencia en el escenario definen las actuaciones de BTS, hipnotizando a una audiencia global. Venerado por su dedicación y versatilidad, el cumpleaños de Jungkook tiene un significado especial entre ARMY en todo el mundo, ya que conmemora su talento y su impactante presencia dentro de BTS. Sus habilidades multifacéticas y su pasión inquebrantable subrayan el papel crucial de Jungkook, contribuyendo significativamente a la prominencia de BTS en la industria musical. Mientras tanto, BTS presentará su próximo documental, Monuments, Beyond the Star, el 20 de diciembre de 2023. La serie documental resume el viaje de BTS a lo largo de 10 años en la industria y arroja luz sobre las vidas de los miembros más allá del estrellato.